Entonces yo le decía que no y él con las botas me decía que no, que yo estaba en embarazo. Yo le lloraba y él me hacía la cara así. Y bueno, en ese momento él me violó y ese señor olía horrible, horrible. Y ese día él me dijo, si usted habla, yo sé dónde vive su familia. Buen día. Mi nombre es Elsa. Víctima de violencia sexual, pero hace muchos años. Muchas gracias. Entonces hablar de la violencia sexual es sanar. Y también es mandar un mensaje al mundo, que es el conflicto armado. Esa es un arma. O te callas o la consecuencia ya la paga tu misma familia. Entonces fue una forma de terror. Y no solamente lo hizo la guerrilla, lo hizo los paramilitares, el ejército, la policía. Todo, todo, todo grupo armado lo hicieron. Y aún lo harán.